Bien, hasta ahora escuchamos las palabras del Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en la juramentación del comando de campaña Simón Bolívar Cultura. Vamos a escuchar todos los detalles de la Plaza Sucre en Petar. Adelante. ...que la patria sea contestada con un presente, que nadie se eche a un lado ni se eche atrás, que todos demos el paso al frente en esta hora en que la patria nos llama, que el 20 de mayo salgamos todos con alegría, fe, esperanza y optimismo en una decisión irrevocable de que esta patria sea eterna y no se arrodille jamás frente a imperio alguno para derrotar el sabotaje, la persecución y la traición. Si están de acuerdo, juremos entonces, yo, cultor, artista, creador, ciudadano y ciudadana de la patria, juro que desde hoy, juro que desde hoy, de la mañana, en la tarde, en la noche y de madrugada, de la mañana, en la noche y de madrugada, pondré todo mi talento, mi compromiso, mis fuerzas, mi fe, mi esperanza y mi optimismo en lograr construir, para el próximo 20 de mayo, la más hermosa victoria popular y que esta victoria con Nicolás Maduro a la cabeza esté llena de colores, de ritmos, de alegría, de historia, de nuestro corazón palpitante y que triunfe Venezuela y los niños y niñas de la patria. Si soy funcionario público, me comprometo a hacerme a un lado, a no ser obstáculo para que Nicolás Maduro tome todas las decisiones que tenga que tomar para acabar con la corrupción, con la ineficiencia, el saboteo y el morrocollismo. ¡Cero enchufe! ¡Está fuera enchufado! ¡Que viene a gobernar el pueblo de Venezuela! ¡Vamos compatriota! ¡Vamos juntos! ¡Con Bolívar! ¡Con Chávez! ¡Y con Maduro! ¡A una victoria popular! ¡El 20 de mayo! ¡Lo juro! ¡Lo juro una y mil veces! ¡Gracias compatriotas! ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! ¡Viva Maduro! ¡Y viva el pueblo venezolano! ¡Honora a la mujer de la patria! ¡Heroína de estos días! ¡Gracias a ti mujer! ¡Gracias a ti mujer! ¡Por sostener el hogar de Venezuela! ¡Y a ti mujer! ¡Le dedicamos la victoria hermosa y plenorosa del 20 de mayo! ¡Vamos a la victoria! ¡Que suene la música carajo! Así es, de esta manera se queda juramentado el comando de campaña para la cultura en el territorio nacional. Más de 20 agrupaciones artísticas, manifestaciones culturales se hicieron presentes hoy acá en la Plaza Sucre del Casco Histórico de Petare. Las autoridades presentes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y también el anfitrior, el alcalde José Vicente Rangel Ávalos, que amenizaron esta jornada con una multitudinaria presencia. Es el aporte que tenemos desde Petare y con él retornamos el pase con ustedes al estudio. ¡Como loco!